Hoy, nosotros tenemos la vigilia de la Anunciación del Señor, cuando la Virgen, Madre de Dios, Dios, escuchó que iba a ser la Madre de Dios, escuchó las palabras del Ángel, que iba a ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estaba aprendiendo español, la primera palabra que me dijeron que tenía yo que aprender era Madre, porque al aprender la palabra Madre, ya, para el español mexicano, ya aprendía lo máximo, como los mexicanos utilizan la Madre para todo. Entonces, al saber la Madre, la palabra Madre, ya sabía yo casi todo. Y me pongo a pensar yo mucho en eso, porque muchas veces nos tiran a nosotros, diciéndonos, ¿por qué ustedes, católicos, tanto se apelan a la Virgen? ¿No? ¿Por qué tanto celebran ustedes a la Virgen María? ¿No? Yo siempre digo, porque nosotros sí tenemos Madre. No estamos nosotros desmadrados. Si tenemos Madre, no estamos solos. Si tenemos nosotros Madre, Dios está con nosotros. Eso es lo que nos quiere decir tener mamá, que no estás solo, que estás acompañado y que todo va a estar bien en la vida. Que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. La Virgen tenía mucho miedo al escuchar estas palabras. Estamos muchos nosotros viviendo por tiempos que nos llenan de mucho miedo. La Virgen también tenía mucho miedo, pero ella sabía que iba a estar bien, porque Dios estaba con ella. Eso es lo que le dijo el ángel, no temas María, Dios está contigo, no tengas miedo. Esas palabras, la Biblia está llena de estas palabras. Cuando mi querido paisano, San Juan Pablo II, comenzaba su tiempo del Sumo Pontífice de Paja, las primeras palabras que él pronunció en el balcón de la Basílica de San Pedro, eran precisamente esas palabras. No tengas miedo, no tengas miedo. Y esas son las palabras que nosotros tenemos que escuchar en nuestras vidas también. Llenas de problemas, de sufrimientos, de enfermedades. Y esa frase, no tengas miedo, le dijo Dios a la Virgen María, a San José, a los apóstoles, a San Pablo, en el Antiguo Testamento, a los profetas, y esa frase nos dice a nosotros mismos, hoy, a través del Evangelio que hemos escuchado, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Cuántas veces aparece esa frase en la Biblia de no tengas miedo? Trescientas sesenta y seis veces nosotros podemos encontrar esa frase. ¿Ustedes creen que Dios nos tiene algún mensaje para nosotros diciéndonos no tengan miedo para Dios? y la Virgen se puso a caminar, a visitar a su prima Isabel y se puso en el camino. tenía que ustedes, miren, ella estaba embarazada, ¿no? y es tierra santa, tenía que ir en las montañas, en el desierto, donde la tierra estaba llena de piedras, de víboras, de toda clase de animales salvajes y ella embarazada, o sea, tenía que pasar por mucho ella para llegar con su prima Isabel. pero lo hizo porque la Virgen María pensaba no en sí misma sino en visitar a su prima Isabel como sierva de Dios diciendo he aquí que yo soy la esclava del Señor, yo soy la sierva del Señor que se cumpla en mí su palabra. Todos nosotros somos igual siervos de Dios y no es fácil ir atravesando esta vida tratar de servir a nuestros familiares no es fácil ponernos a servir pero estamos nosotros siguiendo el ejemplo de nuestra Santísima Madre y igual como ella lo hizo estamos nosotros llamados a hacerlo tal y como podemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Hijo 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 Hijo